Star Wars 2002 La Trilogía de Thrawn También conocida como la Trilogía del Heredero del Imperio, está escrita por Timothy Zahn, perteneciente al universo Legend, acontece aproximadamente 5 años después del episodio 6, El Retorno del Jedi. Y los títulos de sus 3 novelas son Heredero del Imperio, El Resurgir de la Fuerza Oscura y La Última Orden. La Alianza Rebelde ha destruido la Estrella de la Muerte, derrotado a Darth Vader y al Emperador y reducido el territorio controlado por la antigua flota imperial a una cuarta parte. Leia y Han se han casado, y Luke Skywalker es el primero de una nueva estirpe de caballeros Jedi. Sin embargo, a miles de años luz de distancia, donde aún se producen escamuzas aisladas, el último señor de la guerra del Emperador ha tomado el mando de los restos de la flota imperial. Ha efectuado dos descubrimientos de vital importancia, capaces de destruir a la frágil república, levantada con gran esfuerzo por la Alianza Rebelde. El Almirante Throne lanzará una devastadora campaña con la ayuda de armas inimaginables ocultadas por el Emperador para destruirlos a todos. Mientras tanto, en el núcleo de la nueva república, las ambiciones y disensiones amenazan con desmembrarla desde dentro. Mientras la princesa Leia, embarazada de gemelos Jedi, arriesga su vida para lograr que una raza alienígena orgullosa y mortífera se alíe con la república, Han y Lando Carlysian luchan contra el tiempo para descubrir pruebas de la traición que se gesta en el seno del Consejo de la República. Pero se topan en cambio con una siniestra flota de naves de guerra capaz de acabar con sus amigos y proporcionar la victoria a sus enemigos. No obstante, lo más peligroso de todo es un nuevo Jedi oscuro surgido de las cenizas de un pasado encubierto consumido por la amargura. Y completamente loco. Planea emplear su aterrador dominio de la fuerza para atraer al joven Skywalker a aplacar sus recelos, cultivarle con su astucia y ganarle para el lado oscuro. La frágil nueva república se tambalea bajo los ataques del gran almirante Thrawn que no solo ha reunificado los restos de las fuerzas imperiales sino que ha rechazado a los rebeldes con una nueva tecnología abominable soldados-clon. Las esperanzas disminuyen cuando Thrawn pone cerco final a la república. Mientras tanto, Han y Chewaka se esfuerzan por formar una precaria alianza de contrabandistas en un desesperado ataque contra el imperio. Y Leia mantiene cohesionada la alianza y se prepara para dar a luz a sus gemelos Jedi. Sin embargo, el imperio cuenta con demasiadas naves y demasiados clones. La única esperanza para la república consiste en enviar una pequeña fuerza mandada por Luke hacia el mismísimo baluarte que alberga las terribles máquinas clonadoras de Thrawn. Allí, un último peligro acecha, el Jedi oscuro Zabaoth. Intriga en su fortaleza secreta, dirige la batalla contra los rebeldes y alimenta su locura y aumenta su poder para terminar con lo que ya había empezado, la destrucción de Luke Skywalker. Star Wars 2002. Star Wars 2002. Star Wars 2002. Star Wars 2002. . Star Wars 2002. Star Wars 2002. áini Old Man completelyiona IFIWA. stando sén bien. Price is the only king whose conspirador to nobel área forину. Gracias.